Déjame te cuento del que soy absolutamente fan, vicepresidente del club de fan de Cristian Nodal. Triunfó en el arranque de su gira. ¡Ay, ay, ay! La gran ausente allá. ¿Cómo, cómo, cómo? Me gustó. ¡Ay, ay, ay! Allá en León Guanajuato fue la veli. ¡Oh, ya ves! Ante más de 4 mil personas, Cristian Nodal apartó la fe de verano de León Guanajuato con la gira Hachay, interpretando sus más grandes éxitos. Entre ellos, probablemente, Adiós Amor, De los Besos que te di y muchos más. El show duró poco más de dos horas para dejar a todos complacidos. Donde no podía faltar el tema, no te contaron mal, que cuenta con más de 600 millones de reproducciones en YouTube. El sonorense también aprovechó los micrófonos para agradecer al público su asistencia y, sobre todo, el amor y el cariño por su carrera. Quiero agradecerle todo el corazón desde la primera fila a la gente que está por allá arriba, a los costados, hasta allá atrás, que está fuera del recinto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por volver a acompañarnos en María Xenia. Y yo estamos muy contentos de estar presentes con ustedes esta noche. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Gracias a nuestro compañero Gustavo Becerra por esta información. ¿Por qué vicepresidente? ¿Por qué no presidente del club de fans de Nodal? Pues no sé, porque Belinda hace la presidenta. Ah, ok, dándole su lugar. Dándole su lugar. A la primera dama. Pero qué éxito, ¿verdad? Cristian Nodal y su guasabeño, su guasabeño, qué bien lo hace, es productor, es cantante, es compositor. O sea, no le vayan a decir, pero soy su fan. Y aunque no, perdón, Giovanna, aunque la edad pertenece a una distinta generación, pero sí creo, y no sé ustedes, díganme lo contrario, que le robó mercado a Julián Álvarez. Todo. Sí, por supuesto. A todos, a Gerardo, a Alejandro. Pero es que Julián estaba en la... Pero es que también se juntó con el problema legal de Julián. Me dio, ¿verdad? Entonces eso también no le ayudó en nada. Y él encontró un lugar que es muy talentoso. Ahorita justo estábamos platicando que él no se cambia de vestuario, no tiene así como él, me cayó, pero no lo necesita. Así es, así es. O sea, con sus canciones y sus letras. Y mira que yo recuerdo que vi un concierto de él, pero que la que realmente llevaba el primer crédito y el aplauso más grande era Edith Márquez. Y mira, ya la sobrepasó, pero uy, con mucho. La diferencia, por ejemplo, entre Julián y Cristian Nodal es que este muchacho es compositor. Entonces le da un estatus muy distinto. Es como Juan Gabriel, que era compositor. Claro, tienes razón. Y además tiene un ángel que le encanta al público. Gana doble, gana doble, ¿verdad? Sí, porque... Somos tu fan, Nodal. Regalía por los dos lados. Exacto. Además enamorado el muchacho, ¿qué más?